El Señor esté con ustedes Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a Tomás Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí Si ustedes me conocen conocerán también a mi Padre Ya desde ahora lo conocen y lo han visto Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le respondió Felipe hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen El que me ha visto ha visto al Padre ¿Cómo dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías El Padre que habita en mí es el que hace las obras Créanme, yo estoy en el Padre Y el Padre está en mí Créanlo al menos por las obras Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago Y aún mayores Porque yo me voy al Padre Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si ustedes me piden algo en mi nombre Yo lo haré Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanas y hermanos Hoy Como dijimos al comienzo La liturgía nos recuerda a los santos Felipe y Santiago Este color rojo de los ornamentos nos recuerda a su martirio Y nos recuerda además que hoy también hay muchos mártires Y que bueno entonces hoy sentirnos solidarios y cercanos con los mártires de hoy Hombres y mujeres que en diferentes lugares del mundo Siguen gastando su vida Entregando su vida Dando su vida por el Evangelio Nuestra cercanía a tantos pueblos perseguidos Tantos pueblos que sufren Hoy también por culpa del Evangelio Y para ilustrarnos esta fiesta De estos santos apóstoles La liturgía nos presenta el testimonio de Pablo En la primera lectura La carta a los corintios Y nos recuerda Como era la predicación de estos primeros discípulos Siempre anunciando a un Cristo muerto y resucitado Cristo murió por nuestros pecados Dice el texto Conforme a las escrituras Fue sepultado y resucitó al tercer día De acuerdo con la escritura Se apareció a Pedro Y después a los doce Luego se apareció a más de quinientos hermanos Al mismo tiempo Y termina Pablo diciendo Y por último Se me apareció también a mí Que soy como el fruto de un aborto Que bonito testimonio de estos discípulos Que con valentía Anuncian a un Cristo muerto y resucitado Fue tan fuerte la experiencia de resurrección Que no podían callar Que tenían que anunciar con valentía Que Cristo había muerto y había resucitado Sigue siendo también el centro de la predicación hoy También hoy estamos llamados a reflexionar A orar Y a recordar que Cristo murió por cada uno de nosotros Está vivo y ha resucitado Eso que era el centro de la predicación de los discípulos Es el centro también de nuestra vida De nuestra caminada de fe En el texto del Evangelio de San Juan Tomado del capítulo 14 Encontramos otra imagen En los días anteriores Jesús se nos presentaba como el pastor Hoy Él mismo se nos presenta Con otras imágenes sencillas Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre sino por mí Si ustedes me conocen También conocerán también a mi Padre Y desde ahora lo conocen Y lo han visto Y luego A lo largo del texto Nos sigue exponiendo esto que San Juan Nos ha presentado Durante estos días pascuales Esa unidad Íntima Que hay entre el Padre y el Hijo Y hoy una vez más Y hoy una vez más en el texto Se hace énfasis en esa relación En esa cercanía De Jesús con su Padre Tanto que dice que todo lo que pidan El Padre nos lo dará Siempre insistiendo en esa unidad El Padre y el Hijo Son una misma cosa Acudamos hoy al Padre Recordemos que Él está siempre con nosotros Recordemos que Jesús es el camino El que debemos seguir Que es la vida Que es la fuente de vida El que nos da la vida Que es la verdad Que lo sigamos entonces cada día Como aquellos discípulos Que con valentía lo siguieron Dejándolo todo Que también nosotros Estemos siempre dispuestos a seguir Ese camino A seguirlo a Él Que es el camino Porque Tenemos la certeza Que siguiéndolo a Él Tendremos vida eterna Pidámosle entonces que nos ayude Con esa confianza Que el mismo Jesús nos da Que todo lo que pidamos En mi nombre Dice Jesús El Padre no lo dará Pues pidámosle en su nombre Que nos aumente la fe Que nos siga ayudando A ser sus seguidores Y a seguirlo siempre Por el verdadero camino Reconociendo que Él Es el camino Encontrarnos en YouTube Es muy fácil Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión Y accede a nuestro canal Allí encontrarás Todo el contenido espiritual Que tenemos para ti Recuerda que para no perderte Ningún contenido De la Santa Misa Cosmovisión Debes suscribirte Darle like Y activar la campanita Para que recibas Las notificaciones De nuestros nuevos videos Y recuerda que la presencia De Dios Nos fortalece